A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Comenzamos la noche de hoy con un tema muy grave e importante. Yo recuerdo que mi primera visita al cine se dio en el cine llamado Palacio del Cine que estaba frente al Boulevard de la 27. Había matiné, recuerdo que eran las 10 de la mañana y yo estaba haciendo fila ahí mismo en la calle para entrar al cine para ver El Rey León, The Lion King, cuando salió en cine en esos tiempos, por ahí por el 1989, no me dirá cómo era en el 96, por ahí creo que fue en el 27. Entonces, esa fue una de las primeras memorias que yo tengo de ir al cine. Luego recuerdo que en una época donde andaba como lobo solitario por el mundo y trabajaba en un call center ahí frente al Nacional de la 27, pues me encostaba y yo cruzaba la calle y iba a mi cine, estaba ahí mismo. Estaba como de aquí a la privada. El cine. ¿Pero el Nacional de la 27 Colínco? Sí, donde está claro, ese edificio era un call center antes. Sí, sí, todavía hay un call center ahí. Ah, exacto. Entonces, yo iba al Palacio del Cine donde estaba, donde está ahora mismo el Banco Popular frente, que ahí estaba el supermercado Asturias. Entonces. Se quemó una vez. Sí, sí, había un elevador afuera, me acuerdo. Entonces, esa fue una de mis primeras memorias del cine. Luego recuerdo que yo iba solo a la primera X-Men, la vi yo ahí también. Y recuerdo también que esa noche cuando estaba viendo X-Men, estaba lloviendo y caían las gotitas y el rocío del agua de la lluvia porque había una filtración en el cine. Pero, uniendo aquí al 2023, me he dado cuenta que mi gusto por el cine ha disminuido mientras más llega la plataforma de streaming y las plataformas de dudosa procedencia alternativa que están totalmente gratinolas. Ok. Yo quiero hacerle una pregunta a las personas para medir algo. Adelante. Y llámame al 809-531-9650. ¿Sigues yendo al cine? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al cine? Somaly, no me respondas que tú vas todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al cine? ¿Qué película viste? Y si dejaste de ir al cine, ¿por qué dejaste de ir? Adonis. Porque Somaly ya no me invita. Fui con ella la última vez. No, porque tú quieres ir a Premier nada más. ¿Cómo a Premier? Esa coné de Somaly, ¿no? No se puso a todos los días, esa coné. Atención, mi gente, del Palacio del Cine. Yo voy a cualquiera, ¿no? Yo a la que yo fui no fue a Premier. Entonces ya no... Te figuro, invítenme a Adonis a Premier. Atención, Somaly a Cordero. Ella tiene un grupo de gente que yo invito a... No, no, es con Somaly, no, no grupo. Yo no sé, no, pero no soy yo. Vamos para el top. Ve con Somaly, con Ana, invítenme a Adonis a toda la Premier de allá. Aquí yo invito. No te faltarán risas en esa sala, llévate de mí. 809-531-9650. Jamie, una pregunta a sinceridad, fuera de relajo. En Oswai Cine. Lo quitaron. Estaba en la biblioteca y lo quitaron. ¿Cómo? Estaba en la biblioteca. O sea, la biblioteca arriba y abajo había un espacio de poner el cine, las palomitas y unas cuantas cosas. O sea, no era de estas empresas que vemos aquí en la capital. Era un pana que tenía un proyector y le ponía película. No, era algo bien. Lo que pasa es que al no ser tan visitado, lo quitaron. ¿Pero qué película? Salían el mismo disco estreno el jueves. Los estrenos que salían aquí salían allá. Sí, sí. O sea, en ASO entero nada más había un solo cine. Sí, no, ni hay. ¿Había? Había. Había, no hay. No hay. Igual que yo sepa, no hay. Cuando la gente, por ejemplo, va a ver películas en ASO, ¿qué hace? ¿Viene a la capital? En su casa. En su casa. No, vienen a Santo Domingo. O sea, para ver una película en estreno. Ah, ver en estreno. Ah, sí, suben aquí. ¿Vas a la capital? Sí. No sé si Bani Bani no tiene. ¿En Bani no hay cine? No, estaba el Baganina y ya no hay cine. ¿Cómo que se llama? Baganina. Ahora, eso es ya de la Universidad de la UAS. Lo que era el cine. Y vea, que no se vayan por una venada de allí y buscaron todos los cuentos. Sí, lo que pasa es que... No, quizás no le funcionó. Pero en un parqueo de caballo. Pero muy raro, porque en verdad iban muchas personas al cine en Bani. Yo creo que si... O sea, no tenían que llegar necesariamente a Santo Domingo. Si tú venías de ASO, pues tú te quedabas en Bani, porque había un cine en Bani. Si no funcionó en provincia, ¿por qué no va gente? Obviamente. Ponemos un parqueo de caballo. Buenas. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al cine? Buenas, cuéntame. Sí, mira, yo sigo yendo todavía. Creo que la última que vi fue la de... ¿Cómo se llama esta? La Misión Imposible, Oppenheimer. Estoy entre ahí, porque... Ah, pues fue reciente. Como que la vimos consecutiva. Fue reciente, mío. Sí, mira, yo tengo una duda, muchacho. El Ifapol existe todavía. Sí, señor. El Ifapol está ahí todavía en películas. No relajes. ¿Qué pasa? Claro, está ahí todavía. Hay carajitos que van ahí. Sígueme escuchando en radio. Hay niños todavía que hacen como... No es que van a dar películas que de Avengers, pero ponen películas y muchos muchachos de colegio van ahí, también hacen eventos, según tengo entendido. Yo llegué a ir a El Ifapol de forma regular, porque había una amiga mía que era militar, no era militar y ella conseguía boletas. Ay, mierda, se me fue la llamada. Buenas. Dime. Ey, tú sabes que cuando yo era niño iba al fin de semana. Digo, iba al cine todos los fines de semana. Oye, la entrada era cinco pesos. Yo vi la Premier de Lyon, el Profesional, en el 94. ¿Qué edad? ¿Tú tienes 68? Ya tú sabes. Ya tú, Lyon de Profesional. La verdad, yo no recuerdo la última vez que yo fui al cine. Yo dejé de ir al cine. Ah, te voy a contar brevemente algo que me pasó en la Premier de los X-Men. ¿Qué pasó? Tú sabes que en los Cines del Megacentro hay un letrero que dice Exit, y yo salí. Y cuando abrí la puerta, tú sabes que tú sales fuera del cine. Ya tú sabes, yo tuve que tocar la puerta y el cine entero comenzó a burlarse de mí. Ay, amor. Debo de decirte que no es un fallo, porque antes era por ahí que se salía. Cuando acababa la película, te sacaban por ahí, tú salías fuera del cine y te ibas a tu casa. Eso ahora que te dejas entrar de nuevo al baño y cosas y vainas, pero antes tú tenías que salir de ahí. Si tú no quieres entrar a ver películas, yo creo que tú no ibas a comprar maná porque hay gente que compraba vaina cuando salía. Si tú lo que quieres es dar pasillo en el cine, tú puedes ir y ya comprar tu palomita y no entrará nada. Pero estoy dolido, porque ¿con quién es que tú estás yendo al cine? Que tú no nos ayudas. Yo te dije, te voy a pasar contacto a Sumaya, para que vayas para Platino. Yo con nadie, yo con nadie. Ella fue como a dos premieres esta semana. Sí. ¿Con tres? Sí, sola. ¿Ole fue en una? Porque lo invitan. Ah, ¿también? Sí, lo invitan. Yo no tengo, yo no... 809-531. ¿Cuándo fue el último que fuiste al cine, Jamie Comas? ¿Y qué viste? El año pasado. Fue el año pasado que fuimos a... Ah, con la Conex. ¿Fue este año? Fue este. A la premier de... ¿Ve? Avatar. Avatar, sí. ¿Fue este año? Sí, ¿fue este año, Avatar? Ah, bueno, pues sí. ¿Fue este año? Pues sí, fue este año, Avatar. Eso fue lo único que vi. Pero tú nunca has ido al cine, dices que voluntariamente, que quiero ir a ver cine en esta película. Sí, yo tengo una amiga, María Eugenia, que ella le encanta, ella siempre me invita. Pero de mí, de mí, de mi decisión propia, no, yo no salgo al cine. Es verdad, como que eso tiene que ser... Por ejemplo, a ti te encanta el cine, obviamente tú vas ahí al cine a ver una película. Yo voy al cine. Pero yo como que después que llego el streaming, Iván, y tú puedes tener un televisor bien en tu casa. Se me importa, no. Como que yo digo, o sea, entiendo la experiencia de ir al cine, de comprar la palomita, el dulce, tomarte un tiempo de salir de la casa, una pantalla gigante, qué sé yo cuánto. Ajá. Ahora es que lo pienso, la última vez que yo fui al cine, real, real, fue a ver Ant-Man y Quantum Vaina. Ah, ¿verdad? ¿Tú fue ahora? Sí, pero se fue ahí en Vaina porque me invitaron. Hace cuatro meses. Me dieron una boleta por eso fue que fui y lo lamenté. ¿Por? Porque había un grupo de carajitos haciendo bulla, eso siempre maquillado del cine. Una vez fue al cine de La Carretera Mella. Sí. Muchacho. O sea, ¿tú crees que hay que dividir las alas? Muchacho. Sí, entre guau guau y gente que quería ver la película. Ok, muy bien. Ay, no, pero ¿cómo tú lo puedes percibir desde viéndolo solamente? O sea, yo voy al cine a ver una película, no escucho un grupo de carajitos haciendo coro al lado. Pero, mi amor, ¿cómo tú sabes que esos carajitos van a hacer coro? El que hagan bulla lo sabe que lo muevo para la otra sala. Claro, porque la experiencia del cine, tú estás en silencio, en paz, tranquilidad, habla bajito, poniendo el celular en silencio, pero tú estás viendo una película en la oscuridad y tuve gente sacando diques celulares con un brillo encendido. Encendido. Una gente chimeando, otra enamorando a una tipa y hablando alto. Gente que va con carajitos al cine. Hace una maldita bulla. Hubo una vez que yo fui y con un bebé, los que tuvieron que sacarle el carajito gritando, me quiero ir, me quiero ir. Mi hermana, saque el carajito al cine que aquí no está molestando a todo el mundo. Pero eso no para la función infantil. A las cuatro de la tarde. No, porque ellos soltaron eso ya. No es la ya. Ah, la cosa es. Bueno, déjame ver. Sí, me ha tocado, pero las veces que me ha tocado es, ¿cómo lo explico? Todo el que está ahí es muy fanático, quizás porque he ido a ver películas que son, que tienen muchos fans. Y de verdad, o sea, las conversaciones que se pueden dar es en torno a la película y cada uno como que opina. Alguien hace un comentario jocoso de la película, no vamos en risa, así, pero no nada de que como le pasó a ustedes. Bueno, si yo no veo una pareja, me invitaron en verdad y yo, una pareja entró medio extraña y no vio la película nunca en su vida. Porque fueron a chuliar a hacer otra cosa, pero eso no me molestó, yo vi mi película normal. Acesoral. Buena. Dime. A ustedes no le ha tocado al que quiere ir al cine y dialogar con la pantalla. Sí. Todo lo que dicen allá él tiene una respuesta. Por eso dejé yo de ir. Hace como ocho años. Es verdad. Porque no se puede. La gente va a ser indeseable al cine. Es total. Es como que hay una ética. ¿Cuál es la ética del cine, Somalia? Cuando uno entra a una sala de cine. Te lo dicen cuando te están presentando la palomita. Ay, sí, de verdad, cuando te están presentando la pantalla. Mantalla de celular en silencio. Cero de verdadera. Silencio. Ya lo decías, ¿verdad? Te lo dices antes. Te lo dices antes. Exacto. Y la gente sigue igualita y impactante. Sí, verdad. A mí me tocó, ahora que me acuerdo, cuando estaba viendo Justiciero 3, había una dama a mi lado. Hace poco. Había una dama a mi lado y estaba sola, estaba muy calladita, muy normal, pero había un asiento vacío y yo dije, está esperando a alguien. A mitad, como a mitad de película llega la persona. Pues la persona llegó como protagonista porque empezó a hablar y como empezaron, entablaron una conversación y dije, no, porque en el ambiente de Italia, comenzaron a hablar de Italia y yo... Durante la película. Y yo estaba loca, estaba Najme, estaba Najme que es amante de esa película y yo dije, bueno, Najme se va a de verdad hablando. O sea, opacaron a Najme. Ellos. Eso es mucho decir. Si Najme no habló, que no se calle, ya eso es mucho. Y ellos me tenían y yo lo quería decir, amore, o sea, tú eres productor de películas, qué bueno que sea un productor de películas, el director, pero por favor, yo quiero disfrutar. Ah, yo se lo digo. Dándote o enamorando a la dama. Me escribieron algo aquí y me dijeron que tira esta bola. Me dice un oyente que hay una de ustedes que tiene un enamorado en Caribe. ¿Cuál es? Somay. Me dijeron, tira esa bola antes de acotar. Tira esa bola antes de acotarme. Oye, 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 oye. ¿Por qué? Yo no sé. El que manda es un estúpido porque ¿quién es la única que estamos haciendo para el cine? Es Somaylee. Pero o sea, yo se lo escribí y yo dije, Somaylee, yo no, tiene que tirarle esa bola porque me voy a acotar. Somaylee, ya. ¿Quién enamoró en Caribe? 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 Pero de lo que venden taquilla. Porque si así ni tiene que decirlo. 8-09-5-3-1-96-50. ¿Por qué dejaste? El que manda esa bola está celoso. ¿Por qué dejaste de ir al cine? Yo debo de decir que gracias a mi amigo el ingeniero, diablo, se me fue el nombre, conocí una app. ¿Puedo decirlo al aire? No. ¿Puedo decir la app? No, Ok, conocí una app que es gratis y también de pago que ahí está todo. Sí. Hasta que nadie es que tú no tienes Android porque tú te guayas. Ah, bueno, tú compré hasta el televisor. No, lo compré, lo cambié. Lo cambié por uno. No, no, consigue una de Android para que corone. Dime. Ok. Buenas noches, equipo. ¿Qué es lo que? Hola, Somaili, te amo, te deseo, te love you. Hola, mi amor. Óyeme, yo soy más dichoso para encontrar indeseable en el cine, hermano. Yo mando acá ya un par de gente ya. Ay, vida. Óyeme, hablando, hablando del tema que ni siquiera es de la película, hermano, goceado, atrás de uno, mierda, qué quille. Yo soy más dichoso para eso. Es verdad, se molesta. Y se quillan cuando tú lo mandas a callar. Que no es de la película porque si tú escuchas algo que te ofenden. Que es un comentario de la película, algo que tú dices, ay, mira, interesante, lo escuché en el cine, dijo algo de eso, un post crédito, una escena, algo bien, pero... Antes de que Marvel se pusiera feminista, yo iba a todos los estrenos de Marvel. Ok. La de Benji, el Iron Man, Iván, no qué sé yo cuánto. La última que vi fue Endgame. No tenía que disfrutar. Estaba hablando de eso esta tarde. ¿Disfrutó qué? Y la verdad es que entendemos que el cine es cuestión de gusto. Sí, sí, sí. Pero si la película te entretiene, ¿para qué se asesine? Para verla en televisión. Para entretener. Exacto. Si la película llega a entretenerte, pues... El problema es cuando... Yo seguí... El problema es cuando no se entretiene eso, porque hay par de películas que yo he pagado que son unos clavazos. Ant-Man fue una, otra me obligaron a ver 50 sombras de Grey, la tercera o cuarta parte. Yo qué sé, tiene tres. Maldito tollo forzado. Tres partes. Un maldito tollo. Y yo dije, yo di 300. Tres y medio di palomita, gasté como 1.500 pesos ese día. Pa' verte clavo. Usted no es crítico de cine. Todo el que va al cine es crítico de cine. Usted puede criticar una película. No a la magnitud que lo hace un crítico real de cine. Una pregunta, ¿a usted es la que le encanta ir al cine? Coño, ¿tiene un club? Sí. ¿No es un club? ¿Una secta? No se juntan. Y hablan, y hablan. Y hablan, y hablan. ¿Tiene un grupo de WhatsApp? ¿Tiene un grupo de WhatsApp? No, de WhatsApp no. Pero lo único que sé, tú no vas a escuchar una conversación de otra cosa que no sea de una película. Ay, qué aburrido, Samayla. ¿Qué? La nueva crítica. Buena. Es súper aburrido. Dime. Yo dejé de ir al cine, principalmente al palacio del cine, porque yo, se acabó una película y entre el otro grupo limpian esa sala. Ah, que él dice que no la limpiaron. Bueno, quizás fue ese caso. Bueno. Si es el pana que limpió no fue ese día, estaba enfermo. Ay, Dios. El de Plaza Central tenía esa peculiaridad. También eso es otra cosa. ¿Pasa a entrar en cine? Tenía cine en Plaza Central. En el tercer piso. ¿Dónde estaba el gimnasio después? Ajá, ¿dónde estaba el gimnasio? Oh, ya sí. Mira, yo también, esto es una crítica y no una película, una crítica a nosotros como seres humanos. Si usted tuvo la fuerza de agarrar su palomita, su vaso, usted también tenga la fuerza de sacar ese vaso y ponerlo en el zafacón. Porque ¿qué le pesa a usted sacarla de la sala de cine? ¿Y para qué son las vainas que están a los holders? Para mantenerlo ahí mientras usted esté viendo. Y dejarlo ahí cuando me vaya. No, mientras usted, este, mira, yo me paro de ahí. Si yo tengo tres vainas, yo me llevo mis tres vainas y los tiro al zafacón. O sea, pero cuando yo veo ese reguero y yo digo, Dios mío, pero gente, ¿qué le pesa agarrar eso? Y ir a su zafacón. Somaly, eso lo dice antes de iniciar la película, ¿verdad? ¿El qué? No, en lo anuncio que dice que apague su celular, no dice cuando termine llévese su basura. No, pero dice la basura. Pero tienen que editar. ¿Hay zafacón adentro de la sala? Cuando tú sales. Cuando sales. Afuera. Entrando y saliendo. Ah, no, está bien. Sí, yo voto la mía. Claro. Ahora. A lo buena. Dime. ¿Qué lo que hay, hombre? ¿Qué lo que? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al cine, ¿O por qué dejaste de ir? Yo no es que he dejado de ir así. Yo voy cuando hay una película buena, pero estoy más o menos igual que tú. Yo tengo Blue en mi casa con unos Five Spicks. No, no, porque eso hay que pagarlo, eso no es gratis. Ah, ¿cómo se llama? Y no es escondido. Esa es una página que tú pagas anual y ahí está ahí de todo. Blue como azul, Blue como azul. Los estrenos no llegan de una vez los estrenos, pero yo no tengo prisa. Claro. Yo veo las películas como... Oye, oye la que me pasó a mí en el cine hace mucho, porque fue viendo Sexto Sentido. Ay, qué dura esa película. Pero oye, yo voy, yo era de los tigres que chelchaba en el cine hasta que la película empezaba. Entonces comencé a chelchar y teníamos una chelcha ahí grande porque éramos un grupo como de seis o siete gente y la gente, todo el mundo se estaba riendo, menos el que estaba atrás de mí. El que estaba atrás de mí de repente viene, no, adelante, perdón, viene y me dicen una, papá, o te callas o te voy a callar. Ay. Y yo le digo al tipo, hermano, yo no vine aquí a pelear, estamos chelchando, la gente está riéndose, pero está bien, tranquilo. Pero mi amor, espérate, antes que tú sigas en sexto sentido, esa película no tiene nada de risa. No, antes de la película. ok, 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 vale. Lo anuncio, en una chelcha, en una chelcha. Ok, ok. Entonces, cuando empieza la película, bien, tú sabes que hay un pedacito de la película que es el primer miedo cuando el chamaquito pasa por las caderas huyendo. Ajá. Cuando pasó eso, el chamaco que estaba delante de mí dio un grito de hembra de ese galillo profundo y se le enganchó a la jefa que andaba con él. Mentira. Guay. Cuando ese tipo hizo así, yo nada más dije, guau, y este era el león que me iba a callar. Mira, mi hermano, ese cine se fue abajo en risa. El tipo no aguantó y a los dos minutos se paró y se fue. Míralo ahí. Oye, yo salí por la puerta de atrás porque yo este tigre me iba a estar esperando y afuera, párame dos plomazos. Ah. No, no. Lo sacaron del culo a la fuerza ustedes. ¿Tú, ¿viste? No, él. Entonces, ¿por qué él sí puede decir la app o no puede decir la mía? No, hermano, hermano, no te hundan. Magis. Ok, yo di una página cuando yo mencioné que una página y me tiran por día en series land entren. Buena. Gente con cultur. Ra. Patelito de este lado, señores. Dime patelito que nunca manda uno. Dime. Oye, la última. La última vez que yo fui a ver una película fue para Rápido y Furioso número 5. El día. Yo desde ahí al cine por la gente así mismo en Asia. Sí. Oye, papá, y después de eso no han dado nada que decirlo. Sí, verdad. Y también es lo mismo que dice Joan. Si tú te fijas, después que agarraron y sacaron la vaina, la app de streaming y eso, ya tú no necesitas ir al cine. Sí, es la realidad. Gracias. Las películas están, según estaba yo investigando, hay algunas películas que los estudios acuerdan que en 30 días salen en plataforma de streaming. Soy muy seguro que vaya a salir. Sí, de one en bate en HBO Max. Pero es que la experiencia es totalmente diferente, señores. ¿Cuál es la diferencia? Totalmente diferente. Si ponen algo, Somaili, que uno ponga los pies. Ay, créeme que yo voy. Mi amor, en VIP. En VIP. En Downtown. Y en Blue Mall. Yo fui. Y ahí te llevan y hay de todo, comida. Hasta te llevan la comida y todo. Ahí digo, como no soy tan... Ah, comida. Tiene que llevar, en una ocasión yo fui, mi amor, a ver una película y yo dije, espérate, hay problema, porque si me dejan aquí, mi amor, tiro un sueño porque estaban muy buenos los sueños. Liré, prometo ir. Es verdad, si llevaran comida y vaina. Hay sushi, alcohol y todo. Hay sushi. Claro, bro. Hay comida en VIP. Ah, yo veo el cine también de Silverstone, también muy bueno. Los venceros van allá para que el de Silverstone es... Ah, el de Silverstone yo fui, pero no recuerdo. Sí, es bien, es bien Silverstone. Es bien. El VIP, o sea, tiene todo eso, esas características. Cuéntame, ¿eres de cine o eres de piratería? De cine. Sí, buenas, primera vez llamando al programa. Ay, bienvenido. Gracias, gracias. La última que yo fui a ver, fui a ver con un coro y fuimos a ver Batman, de Batman, la pasada. Y antes de eso, yo era muy fan del cine. Yo iba mucho al de la mella, al que le decían el de los perros. Ah, sí, donde van los tigres. Sí, 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 ahí yo iba con, en ese entonces con mi papá, que tenía muy buena relación con él. Aún lo sigo teniendo, pero sí, entonces nosotros nos parábamos una esquina antes a comprar 100 pesos de fritura y la metíamos para allá. Cuando uno abría, ya que salía, ese olor a tripita, ya molcilla, fría. Esa fría. Sí. Oye, de los mejores momentos de mi vida, en verdad. Oye, gracias. ¿Tú no has hecho contrabando? Yo metí pan en pan con aguacate. ¿Tú no has hecho contrabando? Yo he echado un pan con aguacate. Yo he metido un cruzando. No. ¿Una vez? No. No. Me estoy... Porque se cachó un millonete. Pan con aguacate, que son livianos, son hueles. Yo metí un cruzando. Yo metí también un potecito como lo que trae Eric, pero más chiquito, que él, tú sabes, con agua, lo que trae Eric. Pero con Romo, y va, y no hermano. Ya he hecho contrabando. Claro, todo el mundo hace contrabando en el cine. Pero ya tú tienes un VIP que te permite hacer todo eso. Yo vivía por Diamond. No, yo antes tenía que pagar tu dinero. Yo vivía por Diamond, Diamond Mall. Y nosotros, tú sabes, la olla de la universidad. Eso era lo que hacíamos, una cartera de la grande de ir a la universidad. Y nos íbamos todos con todo ahí dentro. Toma, y tú te ahorras como mil pesos con tu sándwich. Sí. Pan con queso. Es que yo no visualizo. Mira, a mí lo que, nachos o palomita. Sí, eso puedo. O sea, eso es lo que pega con, para mí, para mí. Ay Dios mío. A mí me pega una yaroa. A mí eso es lo que me gusta, porque yo después de ahí yo salgo a comer. Ah, no, yo me gustaría en yaroa. Yo tengo que jartarme, después de ahí yo me harto. Yaroa Chimi. Pusieron hotoa ahora, hijos dobles. Yaroa, todo lo metí así, abrí una yaroa. Pero duro. No, que lo suben en el VIP, mi amor, que lo lleven. Aló, dime. Buenas noches. Buenas. Mira, la última vez que yo fui al cine fue para Rápido y Furioso 8, me parece que fue. Fue los otros días. Sí. Sí. Pero en los tiempos de Olla Sin Fin, se hacía un contrabando bacano, bacano. E incluso era con el 2x1 de la compañía de teléfono. Sí, claro, claro. Que aprovechaba. Era una, era una, no, era una olla. Entonces la novia estaba en amor. Ella en su carterón metíamos refresco, la palomita, la comprábamos porque no la encontrábamos en la calle, pero después todo, todo era de contrabando. Incluyendo un día que llevamos dos hamburgers porque teníamos hambre. Cuando le tapamos, tú supiste, la gente lo único que dijo fue compartan. Claro, ahí el bajo, el bajo encendido. Es el problema. El chimi barato, ese chimi barato. El chimi del malecón. Dios mío, qué rico, pero no hay un chimi. Gracias. La gente freca, en verdad, la gente freca en el cine. Y el cine, no, palomita, eso es lo que huele. Ay, qué rico huele la palomita. Ya tengo que ir, pero palomita. Ahora que yo lo pienso. Me encanta la palomita. Yo fui a ver el cine del malecón. Yo me he jartado. Eso fue el primer cine que yo visité. No el de Malecón Center. El de Cinema Center. Cinema Centro. Ajá, ese. Frente a Guivia. Frente a Guivia. Ahí yo vi Interestela dos veces. Bueno. Ese era el cine. El cine me gustaba. Eso que yo digo. Dos veces yo fui a Interestela. Qué bonito, qué bonito que uno pueda disfrutar la hora en streaming. Pero, ¿cómo tuviste esta película en el cine? Ah, en ese tiempo. Maravillosa. Hay películas ahora, señores, que de verdad, que merece, merece que ustedes vayan al cine. Pero, ¿qué película merecería tú ir al cine a ver? Mira, pasó Avatar. Hay muchas películas. Avatar, sí, te la doy. Open, que tiene Acción y... Y creo que en IMAX también le graban. Y en todo lo que se ha escrito en Nolan, usted tiene que verlo al cine. Por ahí viene, ya Napoleón también, que tiene escenas de guerra y demás cosas. Sí, muy dura, muy dura. Son películas que tú... Con Joaquin Phoenix. Las disfrutas en el cine por los efectos. Ah, yo fui a ver Joker también. También, por los efectos especiales que tiene. Ese tipo de películas, si tú lo notas, yo iría al cine a ver Interestral, Joker, van así. Y cometí un error grandísimo. La fui a ver en la sala de... Y salí mojado. Ah, en la sala 4D. Ah, ok. ¿Tú no eres de la 4D? Que te mojas y te chorrean. Aquaman, ya tú supiste, ¿verdad? Y es bien, es bien, dice que chorrean, de verdad, Iván. Yo nunca he creído eso. Me salí mojado. Yo pensaba que eso era mentira. El papado de agua salí. Yo nunca he ido a ese cine. No, quiero, quiero, quiero. Ahora, ¿ustedes recuerdan la época del cine cuando se pegó 3D? Película 3D. claro. Me ha conocido lo propio. Se controla, era una gracia. Que dolor de cabeza. Yo me transformo en el Entrede. Es verdad. Yo vi Final Destination 4. Es lo transformo en el cine. Yo sentía que viera, están allí. Lo único que me quería llevar a los subtítulos, porque como que se veían raros. como verde. Tú no lo veías bien. Se veían raro. ¿Tú viste película en 3D, Jamie? Sí. ¿Cuál película tuviste? No la recuerdo. Con los lentes, Ivana. Sí, yo estaba aquí en la universidad ya. Lo único que me quería llevar a la época en 3D fue que hubo una... ¿Eh? Me preguntan que porque estoy llorando, le estoy diciendo que vos... que vos te sos. Yo soy yo, que vos te sos. El punto es que en la 3D a veces se engañaban, porque no era realmente 3D. No. Yo creo que yo vi una Final Destination, nada más tenía dos en 3D, después de ahí la película era normal. Y yo vi dos más después de ahí, y era normal la película. Incluso yo me quedé como que... ¿Dónde se sale de la pantalla? Yo me acuerdo que yo me gocé esa Transformers, hermanito. Mira, cada vez que se transformaban, se salían de la pantalla y yo, ¡Bárbaro! ¡Me van a caer arriba! Es dura la película. La grasa. Buena, dímelo. Última llamada. Hello. Hello. Hola. Dime, mi amor, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al cine? Hola, chicos, los estoy llamando desde Londres. Tengo un delay, estaba esperando que me llegara ahí, pero... Buenas noches. Buenas noches. Guau, un oyente desde Londres. Qué fiel. Qué fina. Fiel, fiel. Acabo de llegar a mi casa, solo a una y media. Estoy esperando que se acabe para irme a acostar. Ah, pero yo sé quién tú eres, tú eres la que está enamorada, Donnie. Andale. No. No. Ok, me confundí. Era otra. Bueno, chicos, yo la última vez que fui, o sea, estaba llamando para hacer un cuento de la perrera, de los contrabandos, cuando uno era carajito, nosotros no íbamos, como yo vivía en Indivienda, y no íbamos, si era un coro grandísimo, las reales palomitas, uno las hacía, le entraba en la cartera, claro, y lo que hacía era que nos pasábamos también entre sala y sala. si se acababa una película, nosotros no íbamos a pasar una tarde para la perrera, porque era como fácil pasar de una sala a otra. Sí. Y la última vez que yo fui al cine fue a ver Batman aquí, pero como que no soy muy fan, me aburrí, porque no entendí, incluso la persona que andaba conmigo, no sé, o sea, yo no soy fan de la trama, y la persona que andaba conmigo me dijo, en verdad fue un disparate, y él sí era fan. La última, la última, verdad. Entonces, la última, sí, la última. Pero como yo no entiendo mucho de eso por ahí, no sé. Me damos una última pregunta antes de que te vayas, ¿cuándo fue la última vez que comiste yaroa? Eh... Ya, hace dos años, la última vez que yo estaba en Santo Domingo, eh... El chamo locura, hace cuatro. Si pueden pedirla, pídela, el final. La voy a probar. El chamo locura. Gracias, mi amor, cuídate por ahí, buenas noches. Chamo locura, ¿qué tú me decís? ¿Qué fue? Él te ha botezado dos veces, de maldad, él ha dos veces, viene y me va... Me está copiando el botezado, ¿qué pasa? Bueno, pues vamos a una pausa aquí en Cultura Radio y seguimos calentando tu noche en este jueves de TVT. ¿Eh? ¿Quién diría que no estuvieran escuchando en Londres? No te muevas. No te muevas. ¿Qué pasa?